Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Que la rumba está buena y contigo por ella pasando contigo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje, dale que no fui y no te viaje De la mejor nena que se fue salvaje, vetele coraje, vengo que me raje